Hola amigos de Miss México Everywhere, pues ya estamos en esta, creo, última parte de la entrega post Nuestra Belleza México 2016, y estamos hablando ya entrados en nuestra nueva reina flamante, saludos desde El Salvador, por ejemplo, y dándonos una gran felicitación por parte de Jaime Mauricio Granada, en la cobertura, este, y, y bueno, mucha gente muy preocupada de la opinión de ART, ya sabían que no era tanto de emoción, este, en general, curiosamente, déjenme decir, decirles una, una pequeña anécdota, en la, en la entrega que no salió previa, todos dijimos nuestro top 5, era parte del, de lo que se hizo, pero lo hicimos como para mundo y universo, curiosamente, eh, eh, Carawiz y yo tuvimos exactamente el mismo top 5 en el mismo orden, ¿o no, Cara? Sí, así es. Cosa, cosa que es que es chistosa, porque, este, dentro de todo, bueno, hay como que nos alineamos un poco en opiniones, pero nuestro, nuestro, en general, yo creo que la gran mayoría de los, de los mexicanos muy contentos, algo que no veamos en mucho tiempo con la ganadora, este, Felipe Arturo Quintana, quien digo, ya, ya, ya dije comentario de él en cada parte, dice, muy contento con el resultado, por un momento comencé a temer que lo, lo peor, cuando enfocaron a los padrinos, reverenda mamada que inventó Lupe Yon, y todos comenzaron a hacer, a señas de manos, la letra S de Sonora, pensé que el concurso ya estaba arreglado y ganaría Sonora, pero uf, no fue así, ganó una verdadera reina, a los ojos de todos, y yo creo que en general, pues, felicitaciones, mucha, una muy buena recepción a nivel internacional por la reina, porque ya, ya se conoce también, ¿no? Por el Mistera. Es correcto. Así es, bueno. Yo voy a hacer un comentario acerca del Mistera, y yo creo que eso nos deja una, una buena lección, y también se la deja la organización. Vale la pena, efectivamente, no bloquear, porque las dos representantes que venían de este concurso hicieron magnífico papel. Tenemos, evidentemente, a nuestra belleza México, y también la chica de Campeche, que fue un digno top 10. Entonces, en este, y las dos participaron en el mismo año, y fueron el 1-2 en el 2013. Esto queda pauta, que vale la pena que se arriesguen a traer chicas que han luchado en otro tipo de certámenes para llegar al nacional con más tablas, y evidentemente pueden ser más competitivas. Y esto, también, por ejemplo, Cristal, que fue ya un top 8 en Mistera, pues, toda esta experiencia le puede ayudar a saber de qué se trata competir con otras chicas de otros países en un concurso internacional, y los elementos adicionales que debe tener una chava para poder ser fuerte y hacer un magnífico papel a nivel internacional. Yo lo veo así. Sí, aceptado. Para mí eso. De acuerdo. Cuando yo vi a Cristal, a nivel de piso, a mí no me convencía del todo. Nunca le puse un no. Así como tampoco le hice con Sonora. Pero en el momento en el que yo vi a Cristal, prácticamente sin maquillaje, a nivel de piso, yo dije, es que es ella. O sea, no pude decir otra frase más que es ella la que se lo va a llevar. Y la verdad es de que se le notaba a esta chica, efectivamente, la emoción. Incluso ella no fue tanto como estar como demasiado feliz por su triunfo, sino estaba más bien conmovida con su triunfo. Y eso habla mucho, ¿no?, de algo que verdaderamente se buscó durante años. No fue nada fingido. Claro. Yo conocí a Cristal aquí en Cuernavaca y déjame decirte que me conmovió mucho. Desde la primera vez, bueno, esa vez que yo la vi, que platiqué con ella, es una chica sumamente dulce. Es una chica en persona, es mucho más bonita de lo que se puede ver en fotografías y en televisión. Y tiene una personalidad encantadora. Creo que tenemos en verdad a una excelente representante. Y me llena de ilusión ver que esta chica que hace unos años perdió en Sonora increíblemente contra Bárbara Falcón. Tamaulipas. Que diga, perdón, en Tamaulipas. Estamos todos. Sí, ¿verdad? Medios de lados. Y que, ¿sabes qué? Y que de repente no se haya dado por vencida y haya luchado. Creo que eso habla muy bien de ella. Y yo creo que tenemos una gran representante. Así es. Oye, bueno, ahora sí, amigos, ya, ya, yo creo que en general la gente contenta que, que siempre es de gusto, ¿no? Ver que la gente esté contenta con la reina y con la elección nacional. Y vamos ahora sí a la parte cochambrosa, bueno, no cochambrosa, la parte, a la parte que todo el mundo está escuchando esto. Vamos a, vamos a ser sinceros. A ver, a ver, amigo, ardesen mucho lo que, los chismes del, del centámen. No, bueno, mucha gente preguntaba y sigue preguntando a quién va a ir a mundo. Y la verdad es que creo que es, 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 hay que, hay que informar que, que en efecto la, la franquicia no la tiene nuestra belleza por el momento. Y es muy posible que no la tenga directamente porque, porque Televisa, esto es la versión oficial, es que Televisa está pasando por una crisis financiera. Y me parece que esto sí es cierto. Están haciendo muchos recortes. Y, entre ello, es que la franquicia de Mundo no interesa. Entonces, como la, la franquicia la tiene Televisa, aunque Lupita Jones es quien firma, Lupita no puede ir tras la franquicia como ella, o por ella, porque no deja de ser accionista y parte de Televisa. Entonces, la franquicia de Mundo al momento está en el aire. Alguien me preguntó si sabía que si la tenía TV Azteca. No lo sé, creo que no. Simplemente hay gente interesada en, en la franquicia dentro de, de la misma organización. Esperemos que se pueda dar algo interesante, pero, pero no hay ahorita ninguna representante ni intención de enviar a una representante mexicana de nuestra belleza a Mismundo. Eso, hasta el momento. Entonces, no hay. Ok. Hay dos propuestas, de hecho, que ya recibió Mismundo. Ajá. Pero estas propuestas no vienen de nadie de la organización, ¿eh? Viene de un factor externo. Sin embargo, para Julia Morley, la falta de conocimiento justamente sobre la organización de este tipo de certámenes, de las dos propuestas que tienen allá, es lo que la está deteniendo. Pero, pero, y también otro de los datos es de que, bueno, Televisa efectivamente ahora argumenta esta parte, pero durante quince días estuvieron buscando incansablemente a la gente de la organización para buscar la renovación de la franquicia. Entonces, como que es un poquito contradictoria la versión oficial a lo que está pasando en el fondo. Exactamente. Eso es lo que, lo que comentan como versión oficial. No, pero nada más. Y, bueno, este, Miss International se va a elegir ahora en febrero. Bueno, así que este mes de febrero que empieza hoy tendremos a la ganadora. Yo no dudaría que fuera Sonora en primera instancia o Yucatán. ¿Por qué? Porque el comité, como ya sabemos, va a buscar una, una, un, el respaldo de un estatal con fuerza para apoyar económicamente a la chica, ¿no? Que eso ya lo, ya lo, ya eso ya es muy sabido, ¿no? Y yo quería también decir una cosa rapidísima. Tuve una anécdota con Lorena Sevilla y yo estaba sentado atrás de ella. Y me, y me dio mucha tristeza que no le dieron el, 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 el cierre que merecía. Despidieron a Jamelín, despidieron a Wendy. Y a Lorena la tenían sentada ahí, ni siquiera le dieron una mención. Y la mencionaron. De un, felicidades por tu top ten. Yo me acerqué a pedir una fotografía. Y le dije, en favor de, de creato, le dije, soy amigo de creato. Este, te manda muchos saludos. Ay, le dio mucho gusto. Este, para que veas que no se me olvida. Este, y, y le dije, oye, Lorena, pues felicidades por lo que hiciste en, en, en mis international top ten. Y, y, y se, se los juro que se le frunció la cara. Y yo sentía que le había dado un golpe en el corazón horrible. Porque se me quedó viendo como congelada. Y no supo qué responder. Y me dijo, gracias. Y me abrazó y me dio un beso. Y yo sentí que esta niña se quedó con muchas ganas de que alguien le dijera, bien hecho. Como, o sea, ya, ya Melina presentan como, como la reina saliente de mundo, que será la, la, la nuestra belleza mundo perene, ¿no? Porque, pues, no va a haber otra. Y a Lorena nadie le dijo ni hola. Y estaba sentadita ahí y me dio mucha ternura. Y eso no se vale. Yo creo que ahí también se, 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 se debe de cuidar mucho esos detalles. Porque también es una reina, ¿no? Y, y, y forma parte de, del, del grupo de las, de las reinas nacionales, ¿no? Y fue quien mejor papel hizo de las tres. Y que le trape. Y que le trape. Así, oigan, amigos, los invito a que busquen a Lorena Sevilla en Facebook. Mándenle un buen mensaje de, de, de. Y la verdad que sí. Y la verdad que sí. Y que lo merece. Hasta yo. Los invitamos a que verdaderamente le envíen, le envíen sus buenas vibras. Porque verdaderamente una chica que le trapeó bien duro a mi, a mi ahijada, a Lorena Sevilla. Este, ojalá le dejen cruzar por, por mundo, por si no es cierto. Este, oigan, bueno, y bueno, y ahora sí que una pregunta, Art, cuando se, se nombra la cancelación de mundo, se escuchó, ¿qué, qué dijeron las chavas? ¿Supiste algo de las chavas en sí? ¿O qué, o qué sucedió ahí? Sí, este, obviamente hubo mucha desilusión. Sobre todo muchas chicas que buscaban ese título. Puebla, por ejemplo, lloró a mares. Este, le pegó mucho. Hubo muchas chicas que sí se desilusionaron. Entonces, también hubo mucho desconcierto. Y, y hay mucho desconcierto al respecto de, de lo que pueda pasar. Eh, porque también las televisoras estatales están pidiendo resultados. Este, no hay presupuesto para las televisoras. Este, no quieren transmitir el concurso. Ah, algo muy importante, chicos. Nuestra belleza ya no se va a transmitir en otoño. A partir de este año y los años venideros va a ser en el primer trimestre del año. O sea, que estamos viendo que el concurso se puede efectuar en enero, febrero o marzo. Este, y me parece un buen cambio porque las chicas se van a elegir en el verano. Bueno, tienen su semestre de agosto a diciembre para estudiar o si acaso están en la escuela. Y, eh, las concentraciones van a empezar en enero a nivel nacional o en febrero. Es decir, si pierden un semestre, las que estén todavía estudiando van a perder el semestre después de las fiestas decembrinas. No, para que no suceda lo que pasó este año. Porque tuvieron a las chicas casi con ocho meses en espera. Perdió un año. Pero, entonces, así que a partir de este año y las que vienen, ojo, nuestra belleza en México va a ser en enero o febrero o marzo. Y muy posiblemente, si no hay una sede interesada, lo que van a vender es un paquete como lo que sucedió ahora, ¿no? Que Michoacán pagó un paquete básico, por llamarlo así, por anunciarse de esa manera, ¿no? No fue Televisa a Michoacán, sino que trajeron a Michoacán al foro, ¿no? Entonces, todo depende de qué tan bien les vaya y si en realidad a Televisa le interesa rescatar un poquito el concurso. Ya vimos que hubo muchos problemas con el presupuesto este año y en todos los aspectos, ¿eh? En traje de baño, en producción, o sea, tuvieron que conseguir mucho patrocinio prestado porque no había dinero para el concurso. Eso es una realidad y esperemos que, pues que ojalá que cambie un poquito la fórmula, ¿no? Porque creo que no se hizo bien, lo comentamos, se hizo muy al vapor muchas cosas para al final ver más de lo mismo. Porque si por, yo por ejemplo, si le hubieran dado peso al reality, yo juraba y nada más por ese hecho que la del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, clasificaba. Yo dije, a la esa la van a meter nada más por mala. Afortunadamente no fue así, pero entonces te das cuenta que el reality no pesa. Sí, o haber puesto algunas cápsulas, ¿no? Que hicieran referencia a lo que pasó durante el reality, que no pasó nada. O que les hagan buenas preguntas, como dicen por ahí, trending topic, pues así. Oye Israel, te dejamos muy en la esquina. No te dejamos hablar. A ver, dinos, ahora sí, desahógate, amigo. Hablamos de lo feo del certamen. A ver, tú dime un poquito de tus percepciones, ¿qué piensas? ¿Te gustó la ganadora? Yo estoy feliz con la ganadora. La verdad, eso es, bueno, eso salva todo, ¿no? Cuando yo creo que tienes una buena ganadora, eso salva todo lo demás. Lo que no me gustó del certamen, bueno, otra cosa que sí me gustó, los trajes de baño, me encantaron. Qué bueno que fueron esos bikinis y que les quitaron las bandas para verlas bien. No como aquí en Morelos que les taparon con los solanes y no se veían del todo, ¿no? Me gustaron mucho, muy bonitos cuerpos. Lo que no me gustó fue, pues ya hablamos de los vestidos. Creo que los vestidos de Héctor Terrones hacían ver que los de Abarca eran de Valentino. Y creo que la clasificación de la chica de Nuevo León, que aunque sí tenía un cuerpazo, sí siento que estuvo más arriba de donde debió haber llegado, en mi opinión. Pero estoy contento, realmente estoy muy contento con la elección. No me gustó el certamen, se me hizo un certamen muy largo, se me hizo tedioso. Tantas menciones a Michoacán. Llegó el momento en que yo le quería quitar el sonido a la televisión. Ni siquiera creo que sea algo atractivo. O sea, para uno como televidente estarlo viendo. Creo que tampoco me gustó el cantante que se les atravesaba a las chicas mientras ellas estaban desfilando. Y muchos cantantes también. O sea, yo recortaría eso y mejor que les den más exposición a las chicas. Así es. Claudia, ¿cuál fue tu opinión? Porque fue el primer certamen donde tú lo hiciste siguiendo el certamen y comentando con el certamen. Con gente como los fans, ¿no? Sí, de hecho, yo no era tan seguidora de Nuestra Belleza México. Este año, bueno, primero tuve la oportunidad de irme de infragante un día. Para conocer a las chicas. No pude interactuar con ellas por el contexto en el que yo fui. Pero sí pude ver la interacción entre ellas. Eso me dio también un panorama diferente de lo que es el certamen. Desde esa perspectiva, pues te das cuenta que las chicas llegan con una ilusión. Llegan con todos los deseos de poder lograr un sueño. Que muchas de las situaciones que nosotros a veces criticamos para ellas son un impacto de primera vez. Como es el pisar un foro de Televisa. Para algunas es algo así como que súper guau y maravilloso. Y es entendible porque son jovencitas entre 18 y 23 años. Que eso es a lo que aspiran, ¿no? Pero también eso nos debe de ubicar respecto al tipo de chica que llega. Y que en muchas ocasiones se le tiene que pulir muchísimo para que su exposición a nivel internacional sea diferente. En cuanto al concurso en sí mismo, bueno, ya mencionamos el reality. El día de la final a mí también me pareció muy, muy, muy aburrido. Con demasiados cantantes, sin ritmo, sin nada que verdaderamente se pudiera mantener como espectador. Yo tenía a mi esposo al lado y él en un momento me dijo, no, pues yo en vez de elegir una de las chicas, pues prefiero a María de Playa Limbo, ¿no? Y tiene más exposición que las propias chavas. Entonces, estos son aspectos que sí te llaman la atención en cuanto a la cuestión de producción, ¿no? Y respecto a las chicas, es muy diferente cuando las conoces en vivo. Te generas una opinión completamente diferente a cuando lo haces solamente a través de la televisión. Muy buenos comentarios. Y bueno, yo nada más le doy a dar mi felicitación y un premio especial. Les digo a la niña que desde un principio al final se transformó. Muy merecido el triunfo de Tamaulipas. Yo estoy muy contento, pero mi premio especial, Mariposa Monarca, de regreso, lo digo, va para Querétaro. Yo verdaderamente lo disfruté. Me hubiera encantado verla en ese top 5 porque verdaderamente me encantó esa niña. Me encantó, me gustó mucho, pero pues también todas las demás, una enorme felicitación. Art, algo que se te haya quedado ahí, que no nos hayas revelado. Yo tengo una pregunta, ¿te la puedo hacer? Mira, en la conferencia de prensa, Lupita Jones, le hicieron a ella la pregunta respecto a la situación de la franquicia de Mis Mundos. Pero ella no solamente mencionó que no tenía todavía renovada la franquicia de Mis Mundos. También mencionó la de Mis Internacional y ahí sí me quedé como que, ¿cómo? Y contestó muy escueto, pero sí dijo que más adelante ya podrá dar una información fidedigna sobre los dos certámenes, porque no tienen las franquicias, tampoco la tienen renovada de Mis Internacional. Ahorita que sí comentabas que es en febrero, sí me quedé, dije, ¿y entonces qué pasa? Esa es mi vida. Bueno, pues interesante, yo no pude entrar a la conferencia de prensa, pero la cuestión de Mis Internacional, yo me enteré que durante el día de la final me enteré que iban a elegirla en febrero y buscar apoyo del comité estatal de la chica donde viniese. Pero ahora que me dices eso, bueno, pues interesante, a lo mejor todavía no es una realidad, no me sorprendería tampoco, pero vamos a ver. Oye, pero qué contradictorio, ¿no? Que la Organización Nacional no tenga el dinero para pagar esas franquicias y se quieran apoyar en un comité estatal. No, es que la Organización Nacional no las paga, las paga Televisa, no las paga la Organización de Nuestra Belleza. Ajá, pero lo de la preparación de las chicas, o sea, ¿por qué se tienen que apoyar en un certamen estatal? Pues, ¿por qué no? Para ahorrar, para ahorrar. Para ahorrar dinero. Oye, bueno, espérense, espérense, decías que tenías algo más que se te dice. Quiero decir una cosa antes de que se me acabe el tiempo. Quiero decir una cosa antes de que se me acabe el tiempo. Sí, sí, sí. Una de las cosas que más me gustaron de este concurso es que conocí a Caraguiza, nos conocimos en México. Ay, gracias. Y me dio muchísimo gusto tener la oportunidad de conocerla y luego le ponemos la foto, si quieren, en la entrega. Si ella acepta, si no, pues nos la ponemos. Claro, claro. Pero me dio mucho gusto convivir con ella y aunque la dejé de repente platicando con los coordinadores, yo oye, ella muy en su papel, la verdad es que dice que estaba nerviosa, pero estaba súper en su papel. Y la verdad es que encantador, fue una experiencia súper y lo disfruté mucho también. Es algo bonito y es algo especial por cuando conoces a alguien ya en viva voz y ponerle la cara ya a la voz, ¿no? La cara a Caraguiza. La cara a Caraguiza. La cara a Caraguiza. Oigan amigos, bueno, les quiero agradecer a los tres invitados, Arturo, a nuestro amigo Israel y a nuestra amiga Claudia por estar aquí en esta entrega por nuestra belleza México. Nos alargamos casi tres minutos, pero bueno, nosotros a nombre del equipo de Miss México Everywhere no nos queda más que agradecerles por su preferencia, por seguirnos. Síganos en redes sociales, síganos en Facebook, denle like a nuestros videos, a nuestros posts, compartan. De verdad queremos llegar a los 35 mil. Ahí vamos, ahí vamos. Pero no, muchísimas gracias. Esto se lo debemos también a ustedes los fans. Esperemos que estos comentarios sean un pequeño tributo a que nos siguieron, a que nos dieron todo ese apoyo durante la transmisión. Y bueno, pues a lo que sigue, ¿no? Ya veremos qué certámenes vienen y pues estaremos sacando nuevas machacas ya que sepamos qué pasa con Miss Mundo y Miss Internacional, ¿ok? Bueno niños, un gran abrazo, un saludo, cara. Muchas gracias y sobre todo, Arturo, también fue un placer conocerte. De verdad, muchísimo gusto me dio. Gracias, igualmente. Israel. Pues muchísimas gracias amigos, me hubiera encantado estar ahí también, pero pues fui de los que no consiguió boleto y pues no pude entrar. No pasó el P0 ese día. Pero bueno, este, no, me encanta poder compartir con ustedes y esto lo hacemos para todos los que nos escuchan y le dan like a esos videos, ¿no? Que hacemos con mucho gusto. Así es. Bueno amigos. Gracias. Nos despedimos, hasta luego y hasta la próxima entrega, post Nuestra Belleza México 2016. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!